La seccional de investigación criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio ejecutó una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Villareles, que dejó como resultado la captura por orden judicial de Jason David Díaz Uparella, de 34 años de edad. Esta persona, según las autoridades, sería conocida en el mundo criminal con el alias de Colombia y es señalado del homicidio de un joven el pasado 15 de junio. Golpe certero al crimen en Barca Bermeja cayó alias Colombia, gracias a nuestra actividad por parte de la seccional de investigación criminal en ocho días y mediante labores de diligencia de registro y allanamiento en el barrio Villareles se logra la captura de Jason David Díaz Uparella, de 34 años, quien en el mundo criminal y actor criminal conocido como alias Colombia. Este habría participado y sería el autor material del homicidio perpetrado el pasado 15 de junio en el barrio Villareles, 2 de Barranca Bermeja. Las autoridades de policía señalan que alias Colombia tiene antecedentes por el delito de homicidio. Esta persona se dedicaría a actividades relacionadas con actos de sicariato en el Instituto Especial de Barranca Bermeja. De la misma manera, este acto criminal fue puesto a disposición de autoridad competente de la Fiscalía General de la Nación y se le fue impuesta una medida de aseguramiento con centro penitenciario y carcelario. El Departamento de Policía Magdalena Medio invita a toda la ciudadanía a que haga sus denuncias, realice sus denuncias al 1, 2, 3. Alias Colombia, de 34 años de edad, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde le definirán su situación judicial.